El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Las 7 y 10 minutos, Ritmo de la mañana. Tú sabes que por aquí me está escribiendo un amigo que es bastante curioso de la historia. Cuando tú quieras saber un poco más de la historia dominicana, como el amigo de nosotros que siempre te escribe, que él tuvo acceso a todas las comunicaciones que el prócer dominicano, Juan Pablo Duarte, tuvo con su círculo de la Trinitaria, para que tú te entretengas. ¿Dónde están esas cartas? ¿En el museo? En el Archivo General de la Nación. Son públicas, tú puedes ir. Lo que pasa es que cuando vayas, dale carta para allá. Yo tengo un amigo que trabaja ahí y la verdad que es tipo una lumbrera. Lo más chulo del mundo es sentarse a hablar con él. Porque ese sí sabe de historia. Fue el que me dijo que Mella no bebía. Dios mío. Yo no sé. Dicen eso. Es verdad que Mella no bebía. En la biografía de él dice lo contrario. Eso es algo discutible. Lo que pasa es que los personajes históricos han querido convertirlos, santificarlos y quitarle todo lo humano para que se conviertan en santos. Yo creo que eso es un error. En la biografía que yo leí en el 2000 pelado hablaba de eso. Pero nada, esa es otra historia. Yo tengo un profesor de la UAD que me dio esa historia y dijo que Mella era... Igno, esto es nada del otro mundo. Era algo normal. En un país donde no se hacía nada, nada más. Sin luz. Óyeme, no había televisión en esa época. No había radio. No había luz. No había luz. ¿Qué había que hacer? Sentarse y se ahora para la iglesia. ¿Y cómo? Cuando se daba su cervecita. ¿Y la marca que le gustaba era esa? La de 1832. Exactamente. Exactamente. Y espérate, una preguntita. ¿Y cómo se destilaba el romo sin luz? No sé, había otra forma de destilarlo. Bueno, pues dice el amigo por acá que cansado, sin armas y no llegaban a 300. Fue lo del 30 de marzo. Pero aparte de eso, que se debe de aclarar aquí en República Dominicana, dice mi amigo, que cuando el terremoto de Haití de 1837 retiraron el ejército, que aquí lo que quedaban eran domésticas, gente de oficina y como 200 guardias. En 1844 no estaba aquí el ejército haitiano. Dice, está como la batalla de Tortuguero. La yola en la que le ganamos a una flota napoleónica. Sí. Ya. Y la del... Dice por aquí el amigo que su primer trabajo fue en el Museo de Historia y Geografía, que tomó mucho tiempo de leer y revisar la historia dominicana. Ustedes tienen que entender que las personas que investigan de la cuestión del escritor son escritores, lógicamente, y cada escritor tiene su estilo. Aún ellos se van por lo que ellos consideren que les interesa en ese momento. Hay otros que se van por el lado personal de los personajes, ¿no? Hay otros que se van por sus obras, hay otros que se enfocan en otras cuestiones. Bueno, pero a uno que a mí me gusta escucharlo es el que sabe mucho de historia, el general Soto Jiménez. Ah, sí, es duro. Duro. El tipo, no sé, como Roberto, convence a lo que hagan. Yo una vez leí un artículo de la batalla de los bimbines. Ah, y estaba un primo mío. Por supuesto, no me sorprende en la batalla de los bimbines. La batalla de los bimbines. Pero tú sabes que el contuso que nosotros... Ustedes no conocen la historia dominicana. No. Googlea sobre la batalla de los bimbines. Tú sabes que el contuso que nosotros tuvimos en la batalla del 30 de marzo fue porque hubo uno que levantó el brazo para dar un machetazo y había uno atrás que se estaba levantando y le dio con el machete. Después de ahí nosotros no tuvimos ninguna otra batalla. En la historia dominicana lo único que yo conozco fue el lío de Jochi Santo cuando se fue de rumba. De ahí para acá. De ahí para acá. De ahí para acá. Pero como quiera, hoy el presidente va a estar en la ciudad corazón. Sí. El presidente inauguró la remodelación de una obra de Danilo. De la circunvalación de Santiago. Ajá. Bueno, que el último tramo lo hizo Danilo Medina. O le van a, ¿cómo se llama? Le van a... Le quita ese mérito también. Aquí te hace mérito porque yo estoy seguro Dios es testigo y yo conociendo López Rebeíta que ellos remodelaron esa circunvalación para decir que fueron ellos que le hicieron. ¿Y la de Navarrete para cuándo? O sea, Navarrete... No, también la inauguraron. En febrero la anunció en el discurso. Ah, que la van a hacer. Pero esa remodelación venía desde el gobierno pasado. Y sí me gustó que ahora en la entrada al paseo hay unas vainas que yo las vi en las carreteras de Estados Unidos que son como unas canaletas que están a la orilla que si tú te entras hacia el paseo genera un ruido y te despiertas. Sí, que eso tú lo ves en todas las carreteras en Estados Unidos y Puerto Rico. Y en Panamá yo vi también. Ojalá no la dependen y se la roben. No, es que eso es solo los bocados que hacen dentro del asfalto. Inicialmente cuando conversábamos empezábamos conversando de la batalla del 30 de marzo tenemos que hacer buena comunicación y ¿quiénes fueron los héroes de la batalla del 30 de marzo? ¿Qué fue la batalla del 30 de marzo? ¿Qué pasó? ¿Que toda esa gente se pusieron a pelear? Son de las cosas que... Lo que me contó mi amigo te lo repito. Después de que le dieron con todo en Aswa entonces ese grupo de hombres decidió retirarse hacia Haití y cogió por las escarpadas montañas dominicanas cruzando todo eso y se encontraron y iban pasando o sea que ¡Míralo ahí donde van! ¡Míralo ahí! Y le entraron y entonces en ese lío esa escaramuza ese pleito lo llamaron batalla el 30 de marzo pero era el mismo grupo que le dieron aquí en Aswa Exacto no con esas palabras pero un profesor del agua lo explicó esa es la idea pero él no lo explicó con esas palabras él sí dijo que lo persiguieron al estilo profesor tú sabes pero al final poniéndote bonita la realidad eso fue más o menos Bueno pues hoy es la batalla del 30 de marzo haya sido así o no haya sido como me contó mi amigo historiador hoy es el 30 de marzo 179 aniversario son las 7 y 16 minutos Ritmo de la Mañana Canal 105.1 Ritmo 96.5 El Ritmo de la Mañana de Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Mediano le S.O.P. Murm